¿Me gusta esta música? Está linda. Hola, ¿qué haces? ¿Me gusta? ¿Me extrañabas? Tuti Turman tiene todo en la vida. ¿Cuánto falta para el salto? Pero no tiene pelo. Toda la vida quise tener pelo. Uno va a morir. El alcalde Nemesio. ¡Ojo con lo que dice! Tiene pelo, pero carga con un oscuro pasado. ¿Nemesio? Por un puñado de pelos. El nuevo film de Néstor Montalbano lo llevará a un lugar mágico, inquietante, profundo. ¡Te pasaste de la raya! ¡Sóltalo! Es que los milagros solamente los hace el señor. Queridos hermanos. ¿Qué quieres? Yo creo que aquí nadie quiere morder nada. Pero no puedes condenar a los demás. ¿Sabí qué es esto? Nicolás Vázquez es... Tuti Turman. El pibe Valderrama es... El alcalde Nemesio. Rubén Rada es... Machaco. Con Norma Argentina. Ivo Cusarida. Y Daniel Negro Ferreira. Con la participación especial del cerdo Patricio. ¿Capa? Hay cosas con las que no se puede jugar. La maldición está sobre nosotros. Desgraciado. El que no cree en nada. ¡Aguérralo! ¡No! Por un puñado de pelos. Una película de Néstor Montalbano. No hay pelados. Bono amor. Vamos a ver. La frase. Y anón. Eniwork. Paráz seldo. 6, 4, 6, 3, 4. Informa de videos. 6, 7, 6, 7. Total. La 소리. ¿Qué es loک? Gracias por ver el video.